Quien conozca el partido de Villa Gesell situado en la provincia de Buenos Aires, tal vez no conozca quien la fundo o porque posee ese apellido tan característico. Silvio Gesell fue un economista, comerciante, político y emprendedor, germano-argentino, muy influyente en su época y que cuyas ideas todavía son de interés en la actualidad, he aquí su historia y legado teórico. Nació el 17 de marzo de 1862 en la región de Malmedy, ubicada en la Convergencia de Bélgica, Luxemburgo y Prusia. Hablaba correctamente francés y alemán. A los 20 años se trasladó a España a donde permaneció dos años. Hablaba, leía y escribía correctamente también en español. Tres idiomas, tres vertientes de pensamiento. Hijo de padre alemán protestante y madre balona católica, vivió y trabajó muchos años en Argentina. Tras dos años de estancia en Málaga, España, donde trabajó en las bodegas Heredia Hermanos, y tras cumplir el servicio militar en Alemania. En 1885 emprende su radicación al río de la Plata, Buenos Aires. Allí funda un negocio propio, la firma Casa Gesell dedicada a la producción de farmacia y la distribución de artículos odontológicos importados otros artículos para médicos y artículos para bebés, que consigue un gran éxito comercial en toda Sudamérica. En 1900 compró una hacienda en Ginebra, Suiza donde pasaría seis años como agricultor. Volvió a Argentina después de la muerte de su hermano que también había inmigrado allí, donde vivió afincada de manera permanente con su familia, donde se casa con Ana Botger, nacen cuatro hijos y amplía su negocio Silvio Gesell. El tercero hijo, Carlos Hidrao Gesell, nacido en Buenos Aires en 1891, será el fundador de Villa Gesell, actualmente un municipio turístico de la provincia de Buenos Aires en acelerado crecimiento. Murió en 1930, en el asentamiento cooperativo agro-reformista Edeno Ranienburg. En 1911 regresó a Alemania, donde siguió estudiando y publicando sobre temas económicos. En abril 1919, Silvio Gesell entra a formar parte como ministro de Economía del gobierno de Consejos de Baviera, un gobierno revolucionario de carácter libertario. Pero desempeñó su cargo solamente por unos pocos días ya que ese gobierno fue derrocado por una también efímera revolución comunista. Acusado de alta traición, fue encarcelado junto a todos los participantes del gobierno. Silvio encaró su propia defensa y consiguió ser absuelto. En Les Hauts-Genebes, Suiza, y en Berlín, Alemania, entre 1906, 1911 y 1916 aparecen sus primeras obras que, traducidas al inglés por su originalidad importante, se publican con el título de The Natural Economy Corder, traducidas por Philippe Pire. Aunque escribió este libro casi nueve decenios atrás, sus ideas para establecer una economía sin desocupación, usura, explotación y daño ecológico todavía son muy actuales. La traducción de la séptima edición alemana se conoció en Buenos Aires en 1936, después de la muerte de Gesell, ocurrida en Berlín en 1930. Son dos volúmenes titulados El orden económico natural literatura y libre moneda tomo primero. El dinero tal cual es, y tomo segundo. El dinero como debe y puede ser la teoría libre monetaria del interés. Gesell fue siempre un autor muy crítico con las teorías económicas dominantes en su época. Keynes apreció mucho su teoría del interés, hasta el punto de que Gesell es el economista más citado en su teoría general, y llega a decirle él. Creo que los pensamientos de Gesell serán en el futuro más importantes que los de Marx teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, capítulo 23, y a quien también calificó de profeta. John M. Keynes en su teoría general de la ocupación, el interés y el dinero en la página 312 escribe. Es conveniente citar aquí al raro e indebidamente olvidado profeta Silvio Gesell, 1862-1930, cuyo trabajo contiene destellos de profunda perspicacia y estuvo al borde de captar la esencia del asunto. En la posguerra sus devotos me bombardearon con copias de sus trabajos, en ellos, no logré en absoluto descubrir sus méritos, su importancia no se me aclaró hasta que yo hubiese llegado a formular mis propias conclusiones a mi manera. Entretanto, como otros economistas académicos, juzgué sus esfuerzos profundamente originales. En los febriles días de abril de 1919, mientras la primera república soviética de Baviera luchaba por sostenerse, un utópico sistema monetario de interés negativo esperaba a que sus revolucionarios billetes terminaran de salir de la imprenta para ser puesto en marcha. La iniciativa de Silvio Gesell, el flamante representante finanzas del pueblo, nunca llegó a ponerse en práctica. Primero un golpe interno propiciado por Moscú y luego la aplastante entrada de los Freikorps, las mismas milicias que asesinaron a Rosa de Luxemburgo, terminaron de desbaratar la república antes de que pudieran salir de la imprenta los billetes del nuevo sistema. Lo que sostenía Gesell, un libertario de ideas anarquistas autor del libro El orden económico natural, era que el dinero había perdido su utilidad como herramienta de intercambio, pasando a ser una mercancía en sí misma, generando desigualdades sociales debido a la usura y afectando negativamente a la economía real. Una moneda que pierde gradualmente su valor si no se utiliza. Eso debería ser el dinero libre según las teorías de Silvio Gesell. La solución era crear un nuevo sistema en el cual la moneda se depreciara con el tiempo, impidiendo de esta forma la posibilidad de ser acumulada. Según Gesell el dinero debería comportarse como lo hacen los bienes. Una manzana, un mueble, un automóvil, pierden valor con el paso del tiempo. Se pudren, se deterioran, se desgastan. Para que el dinero no se convierta en algo con lo cual especular y vuelva a ser una herramienta de intercambio, también debería estar sujeto a este proceso entrópico. Proponía billetes a los cuales, pasado determinado periodo, un mes por ejemplo, se le debía pegar un sello postal con el valor del 1% del billete. Para evitar este gasto, quien lo recibía, se apuraría en usarlo para comprar bienes. ¿Qué hubiera pasado de haber entrado en circulación este sistema en el soviet de Baviera? No podemos saberlo. Pero sí podemos analizar lo que sucedió años más tarde, en 1932 en Austria. En el contexto de una economía deprimida, y sufriendo aún los efectos de la crisis del 29, el experimento pudo llevarse a cabo, esta vez por iniciativa del alcalde de World, Michael Unterwurgenberger. Inspirado en las ideas de Gesell, puso en circulación el Freigel dinero de economía libre, o dinero de circulación garantizada. España posee una muy importante e interesante historia respecto a las diversas monedas emitida en época de la Segunda República y durante el conflicto civil. Un que muy poco conocido aún durante la Guerra Civil Española, en algunos ayuntamientos como Montoro o Porcuna, se emitieron este tipo de circulantes. Al dar comienzo la Guerra Civil Española el 18 de julio de 1936, empezó a escasear y desaparecer la moneda fraccionaria, debido en parte por el atesoramiento de plata por los particulares y por el propio gobierno de la Segunda República, dado que para la adquisición de munición y armamento en el extranjero tenía que hacer pagos en plata y oro. Por todo ello se puso en peligro las pequeñas transacciones comerciales más cotidianas. Ante ello, municipios, cooperativas, sindicatos e incluso empresas privadas y comercios, emitieron bonos, vales y monedas de todo tipo generalmente de valores inferiores a la peseta, o como mucho de dos pesetas, tanto en metal, papel, cartón y cualquier tipo de material, hasta que el gobierno de la República lo prohibió por decreto ley de 6 de enero de 1938 en Valencia. Explicación de la Libre Moneda 1. La Libre Moneda será emitida en billetes de 1, 5, 10, 50, 100, 1000 pesos. Además de estos billetes se emitirá moneda subsidiaria en hojas perforadas y en la forma similar a los timbres postales, que servirán, una vez recortados, para pagar cualquier fracción del peso. Ellos suplen, pues, la anterior moneda vellón de 1, 2, 5, 10, 20 centavos. También pueden servir estos timbres para completar el valor nominal de los billetes, pegándolos en los correspondientes casilleros. Los timbres, una vez ingresados en las instituciones públicas, no vuelven más a la circulación, sino que son reemplazados siempre por nuevos. 2. La Libre Moneda pierde semanalmente por cuenta del tenedor un milésimo, 1 o barra o, de su valor nominal, que el portador tendrá que reponer, pegando al dorso estampillas de moneda subsidiaria. Así, por ejemplo, el billete del grabado, de 100 pesos, está completado en su valor nominal con las estampillas hasta el 10 de agosto. El que recibe tal billete tratará naturalmente de evitarse semejante pérdida, y buscará entonces desprenderse de su dinero lo más pronto posible, pues si por negligencia lo retuviera, por ejemplo hasta el 10 de septiembre, deberá pagar 5x10 igual 50 centavos de su peculio sobre el billete de 100 pesos, desprendiéndolos de su provisión de moneda menuda. De este modo la circulación monetaria estaría siempre presionada, lo que tiene por consecuencia que cada uno cancele sus deudas al contado, llevando el excedente sin demora al banco, y éste, a su vez, tendrá que procurar de atraerse clientes para los depósitos ahorrados, y si es necesario, mediante la reducción de la tasa del descuento. 3. Al fin del año todos los billetes monetarios se canjearán por nuevos. 4. Objeto de la libre moneda. Ante todo debe quebrarse la prepotencia del dinero. Esta prepotencia se funda exclusivamente en el privilegio de la indestructibilidad que la moneda tradicional ostenta frente a la mercancía. 5. Mientras los productos de nuestro trabajo ocasionan importantes gastos de almacenaje y custodia, que sólo retardan su destrucción paulatina, sin impedirla, el poseedor de la moneda está libre de toda pérdida por la naturaleza de la materia monetaria, metal precioso. Es por eso que al poseedor del dinero, capitalista, siempre le sobra tiempo para operar. Mientras él no tiene ningún apuro, los poseedores de mercancías se ven en continuo a premio. Si fracasan, pues, las negociaciones por el precio, el daño originado repercute exclusivamente sobre el poseedor de la mercancía, y en última instancia, también sobre el obrero. El capitalista aprovecha tal circunstancia para presionar al poseedor de la mercancía, obrero, obligándolo a vender sus productos, fuerza de trabajo, a menor precio. 5. La libre moneda no será rescatada por la administración monetaria. ¿Para qué? Siempre habrá necesidad de dinero. De ahí que no esté previsto un compromiso de rescate. Con todo, la administración monetaria estará obligada a ajustar la emisión a las condiciones del mercado de modo tal, que los precios se mantengan fijos en un término medio. La administración monetaria lanzará pues más dinero a la circulación cuando los precios tienden a la baja, y retirará dinero cuando se registre una tendencia alcista, porque los precios dependen exclusivamente del monto del dinero ofrecido. Y el carácter de la libre moneda vela para que la moneda emitida por la administración sea ofrecida sin demora a cambio de mercancías. De ahí que su administración no permanecerá inactiva como hasta ahora, confiando la feliz estabilización de la unidad monetaria al misterioso valor intrínseco del oro, para fomento del dolo, de la especulación y de la usura, sino que intervendrá decisiva y conscientemente en protección del comercio honesto contra todos los peligros. 6. Tomando en consideración la gran importancia del comercio exterior, sería conveniente llegar a un acuerdo internacional respecto a una cotización estable. Hasta tanto no se haya logrado tal acuerdo, habrá que considerar si la administración monetaria debe tomar como medida para la emisión el nivel de los precios internos o las cotizaciones de las divisas. 7. El canje de la moneda metálica por la libre moneda ha de ser completamente facultativo. Quien no pueda desprenderse del oro, que lo guarde. Pero el oro, como ya sucedió con la plata, pierde el derecho de libre acuñación y las monedas su cualidad de medio de pago legal. Vencido el término para el canje, las monedas acuñadas serán rechazadas en todas las cajas del fisco y ante los tribunales. 8. Para pagos internacionales habrá que servirse como hasta ahora de letras de cambio, que los bancos y los comerciantes negocian como producto de las mercaderías suministradas al extranjero o allí adquiridas. Para importes menores se recurrirá a los giros postales. 9. El que desee adquirir productos del país para la exportación y sólo dispone de oro, por no haber podido conseguir letras de cambio, podrá vender el metal a la administración monetaria y, viceversa, quien necesitando oro para la importación de mercaderías extranjeras no pudo proveerse de letras sobre el exterior, comprará a la administración el oro necesario. El precio de este oro dependerá de la forma en que se resuelva el problema planteado en el párrafo 6. 10. Por la merma anual en 5, 2 por ciento, a razón de 1 o barra o o semanal, disminuye el medio circulante en unos 200, 300 millones al año. Pero continuamente, para evitar una escasez de moneda, la administración deberá reemplazar esos millones por dinero nuevo. Ello significa, pues, para la administración, una entrada constante. 11. Tales recursos de la administración monetaria constituyen un efecto no previsto y secundario de la reforma monetaria, y es relativamente de muy poca importancia. Sobre la inversión de estos ingresos se dictarán leyes ad hoc. Una moneda que forzosamente ha de retirarse cuando empieza a faltar, y fluye al mercado en grandes cantidades, cuando ya de por sí hay exceso de ella, solo puede servir al fraude y a la usura, y ha de ser desechada por inútil, aunque tenga desde el punto de vista puramente corporal, algunas cualidades atrayentes. ¿Para qué se amontonan en las bibliotecas las obras de crítica del capitalismo si sus autores son incapaces de proponer algo mejor? ¿Acaso el haber descubierto las fallas no implica el haber encontrado el remedio? ¿Para qué discuten los parlamentarios sobre la lucha contra la desocupación, contra la crisis, contra las guerras de conquista, si ignoran en absoluto las leyes que rigen la vida económica moderna? ¿Acaso la opinión pública no se ríe de los parlamentos, de su charlatanería, de su ineficacia proverbial? ¿Para qué se cambian los gobiernos, se organizan las revoluciones, se implantan dictaduras, aprovechando hábilmente el descontento general, si todos estos cambios, forzosamente han de quedar estériles por falta de un programa económico, irrefutable tanto moral como teórico?